Podría cruzar un lejano desierto Buscando si eras hada y poderte robar Y una noche es para ti Cuentos nuevos para que al dormir Te lleven a un mundo de sueños que te hagan feliz Podría estudiar para ser astronauta Traerte de regalo una piedra lunar También podrían albedar Incansablemente hasta encontrar El tesoro más grande escondido en el fondo del mar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Prefiero ahora amarte en un abrazo Lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso una felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieres alcanzar Podría buscarte entre las mariposas Alguna que llevar entre las alas Tú no veré También podría revivir Las hojas muertas de un jardín Y hacerte una alfombra de rosas Que vuelan aquí Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Prefiero ahora amarte en un abrazo Prefiero ahora amarte en un abrazo Lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Felicidades Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Prefiero ahora amarte en un abrazo Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Felicidades Hoy en tu día Con amor Con amor Con amor Es el deseo de que encuentres siempre Con amor Cuando sua casa En tu día Con amor 때 Con amor y At el día Con amor con amor ¡Gracias!